Sergio, ah, me he olvidado Bueno, hoy estamos acompañados por los amigos Sergio y Karina De Mar del Plata Nos conocimos anoche y bueno Pintó la excursión Estamos con Sandra también allá Ella sacó una raya Vamos a ver A ver Pescadilla para Karina, muy bien Muy bien, hoy un día muy lindo Un día primaveral Con un poco de viento de frente Muy bien Karina Trae tu línea Un día muy bien Un día muy bien Que conte que es mi caña Y no me deja pescar, Sandrita Ah no, un gatuzo Un gatuzo grande, bien Un gatuzo grande, bien Un gatuzo grande, bien Espina, bien pelado Muy buen pique, muy buen pique Muy variada, nos falta el elefante Que nunca han venido con nosotros Sandra, Graciela, Andy Oh, tantas La señora de Luis Soler No quiero dejármela ninguna porque se va a enojar Está trabajoso esto Disculpen el ruido del viento pero hay viento y me resulta difícil poner la cámara La tengo escondida en mi pecho Me corre el agua Ay, que pinta de raya Hay doblete, hay doblete acá, no hay raya Ah sí Raya de pescadilla Mirá, Miguelito Rizzo Cuando te organices para venir Mirá que pesca, che Me llamó mi amigo Rubén Luna Que ya está provenido de nuevo Con el cebo Bueno, nos corrimos del lugar Estamos propiamente en Punta Rubia Y está subiendo Ya está con una pescadilla carina Y Sandra, no sé, está algo pesado No sé si es un gatuzo o una raya Y bueno, acá estaremos un buen rato Y mañana estaremos volviendo muy temprano Pes elefante Ahí está el pe de elefante Muy bien la sandrita Ahí está Llegó el pe de elefante, vamos Está inclatable la sandrita hoy Sandra y Carina Hoy, todos los peces No sé si no tenemos otro Eso es rayo o pez elefante A ver, a ver, a ver ¡Chucho! El chucho, es el segundo que saca hoy Bueno ¡Chucho! 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 Gracias por ver el video El Espíritu de la Cámara Latranza arriba, Karina, Karina. Guarda la cola, guarda la cola. ¡Gorad! Bueno, Sergio y Karina, muchas gracias por acompañarnos. A ver, cuéntenos qué les pareció la excursión, ¿cómo estuvo el lugar de pesca? La verdad, una barbaridad. Muy, muy contentos porque estuvimos pescando allá en la playa de arena y enfrente del pueblo. Y la verdad que tuvimos algunas capturas, pero bueno, lo de hoy fue impresionante. El lugar que nos trajiste, muy, muy contentos. Hemos disfrutado el día y la verdad, valió la pena porque fue espectacular. Lo destacado de las señoras hoy, las dos señoras, tremenda. Karina, muy buena pescadora. Agradecida también totalmente por traernos acá, que no conocía y la verdad que tenía muchas ganas de conocer este hermoso lugar. Y bueno, nos vamos contentos porque nos tiramos de escama realmente. Así que, agrandada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por todo. Hermoso lugar. Gracias. ¿Se fue? ¿Se fue? Bueno, Sergio y Karina, muchas gracias por acompañarnos. A ver, cuéntenos, ¿qué les pareció la excursión? ¿Cómo estuvo el lugar de pesca? La verdad, una barbaridad. Muy, muy contentos porque estuvimos pescando allá en la playa de arena y en frente del pueblo y la verdad que tuvimos algunas capturas, pero bueno, lo de hoy fue impresionante al lugar que nos trajiste. Muy, muy contentos. Hemos disfrutado el día y la verdad, valió la pena porque fue espectacular. Lo destacado, las señoras hoy, las dos señoras, tremenda. Karina, muy buena pescadora. Agradecida también totalmente por traernos acá, que no conocía y la verdad que tenía muchas ganas de conocer este hermoso lugar. Y bueno, nos vamos contentos porque nos llenamos de escama realmente. Así que, agrandada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por todo. Hermoso lugar. Gracias. Gracias.